Así fue el regreso parcial a clases en República Dominicana. Este martes, cientos de niños, niñas y adolescentes volvieron a las escuelas públicas del país tras el cierre en marzo de 2020 a causa de la situación impuesta por el coronavirus. En principio, 48 de los 158 municipios del país que presentan un nivel de contagio de la COVID-19 no mayor del 5% volverán a clases. Los estudiantes de primera infancia del primer ciclo de primaria y de sexto año de secundaria estarán entre dos y cuatro horas en las aulas y complementarán los contenidos con la educación a distancia. El presidente Luis Abinader dijo en un acto en la escuela Juana Taveras Liriano en San Antonio de Guerra que el regreso a clases es una muestra de que el país está en marcha y que los esfuerzos del gobierno se han encaminado en garantizar la educación de los menores. Que aún en medio de la terrible pandemia del coronavirus continuarán los procesos educativos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. El año escolar comenzó oficialmente el 2 de noviembre pasado por internet, televisión y radio para todos los alumnos del sistema educativo nacional que suman 2,8 millones de estudiantes desde primaria hasta bachillerato. Actualmente República Dominicana acumula 254.603 casos de COVID-19 y 3.355 decesos y es el país con la tasa más baja de letalidad por coronavirus del continente.